¿Cómo están? Esto es una nueva bitácora de Epictopíaca, el acto 2, la caza, comenzamos en Days of Fears. Vaya que grite, vaya que me asuste. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no! Cuando se encuentran sueños, nos encontramos en un sueño. Vaya que se encuentren, se encuentran sus prensas, en un sueño que pasaba. Vaya que se encuentran en las letras, ¿no? Vaya que se encuentran, se encuentran en las letras. Gracias. 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 Gracias.